¿Cuáles son los aparatos? Se romperá también y se rompen todos, son muy malos, tienen un fallo y os voy a decir aquí en este vídeo cuál es Y el problema es que lo enchufa y no se enciende No se enciende, tiene aquí no es la y no se encienden Aquí llevan los tornillos, con los tornillos finitos los quitamos Una vez que los abrimos nos encontramos con esto Ahora hay que sacar esto para afuera Estos tres, las tres resistencias estas Y la placa electrónica Bueno, no me lío Esto saca así, con cuidado Sale todo, ¿eh? Sale todo para afuera Esto miramos cuando se desarme Y aquí tenemos el componente que da la avería Este de aquí Lo que hacemos es que vamos a la tienda y compramos un condensador No polarizado De 220 nanofaradios 220 nanofaradios 220 NF ¿Eh? Y con una tensión de perforación de unos 250 voltios aproximadamente ¿Vale? En alterna RMS, en fin Tú le dices para lo que es Le dices que es para Para conectar los 220 voltios Ya te lo dan el de la tienda y fuera No puede ser esos pequeños Tiene que ser un condensador un poquito más grande No muy grande pero así como este Si no es que no te cabe ¿Qué es lo que pasa? Que esto lo hace mediante La restancia capacitiva Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay una fórmula que te lo dice Según el consumo que tenga el aparato Y el voltaje al que quiera trabajar Pues tendrás que poner un condensador Tendrás que poner otro O sea, hay que hacer un cálculo Y para poder saber el condensador que va aquí Hay que saber el consumo que tiene esto Y el voltaje al que trabaja Entonces, ¿qué pasa? Se coloca un condensador En la alimentación Y este condensador actúa como si fuera un transformador Lo que hace es que la corriente alterna Al pasar por el condensador El condensador, según la capacidad que tenga Ofrecerá una resistencia al paso a la corriente Y esa resistencia que ofrece Hace que al aparato electrónico En vez de llegarle a 230 voltios de la red Le lleguen, por ejemplo, 20 voltios Aquí esto se hace Mediante la restancia capacitiva Y la frecuencia de la red Si la frecuencia de la red fuese otra Habría que cambiar el condensador Porque este ya no serviría Pero como la corriente de la red es fija Siempre a 220, 230 No hay ningún problema Ya está calculado Eso lo calcula el ingeniero del fabricante Que es muy listo, ¿sabes? Esto se coloca así Echamos esto un poquito para adelante Esto lo anillamos Encendemos Tenemos ya los LEDs funcionando, ¿veis? Ya funciona ¿Qué es lo que pasa? Pues muy fácil Esto es muy fácil de entender El problema que tiene esto es que los condensadores bajan de capacidad Y el condensador originalmente Que es de 220 nanos Pierde capacidad Y te baja de capacidad Y al bajar de capacidad, ¿qué pasa? Que el voltaje que tiene que entregar a este aparato Si por ejemplo es de 20 voltios Al bajar la capacidad del condensador Va a entregar a lo mejor 2 voltios O 1 voltio O 500 milivoltios ¿Y qué pasa? Con ese voltaje esto no funciona Ahora ya le he puesto el condensador suyo Ya le llega el voltaje que le tiene que llegar Vamos a medir los condensadores estos Para que veáis como están Los testes que vienen con condensadores Son muy baratos Se compran ya por muy poco dinero Aquí tenemos este que es automático Que está muy bien Y lo que vamos a hacer es Medir el condensador Pulsamos set Pasamos a test diodo Test de continuidad Y capacímetro Ahora estamos en capacímetro Vamos a ver La capacidad del condensador Así se ve Podemos tocar Una punta Pero la otra no Nos dice la escala Que el condensador Es un condensador De 29 nanofaradios Es decir Tenía que ser de 220 nanofaradios Y es de 29 nanofaradios Este condensador No entrega el voltaje Que tiene que entregar Entregaría mucho menos Vamos a probar Este de aquí Y este entrega 37 microfaradios Perdón 37 nanofaradios Nano Listo Ya podemos ir Hacer de cuerpo El battle Y que no Que no hua la peste Y que no hua la peste Es decir Listo Listo Listo